Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cientos de personas trabajan a contrarreloj en las inmediaciones del Teatro Dolby en Los Ángeles, donde este domingo se celebra la 87 edición de los premios Oscar. Yo voy justamente hasta Los Ángeles, mi querido Rafa Sarmiento, tú nos tienes todos los detalles previos a esta siempre, siempre emocionante entrega. Yuridia, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto desde el mítico cruce de las avenidas Hollywood y Highland, donde está el Teatro Dolby y donde este domingo se va a celebrar la entrega número 87 del Oscar, la cual vamos a tener a partir de las 5.30 de la tarde hora de México a través de TNT. Una entrega del Oscar que es muy importante para los mexicanos, hay presencia mexicana, está Emanuel Lubezki, Alejandro González Iñárritu, está también Martín Hernández y hay también un cortometraje documental producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica de México y dirigido por un estudiante nicaragüense en México, Gabriel Serra, que es realmente interesante. Hay favoritos, no te voy a decir que no, hay muchas posibilidades además. Alejandro González Iñárritu viene de ganar el premio del sindicato de productores y de directores, lo cual lo da como un virtual ganador en las categorías de película y dirección respectivamente. Sucede lo mismo con Emanuel Lubezki. Emanuel Lubezki el año pasado ya recogió el Oscar por su trabajo con Alfonso Cuarón en Gravity, este año podría repetir la hazaña de la mano de Alejandro González Iñárritu y el caso de Martín Hernández tristemente es un poco más complicado. Martín está en una quinteta técnica, edición y diseño de sonido, está en competencia con trabajos donde esta disciplina quizá pueda resaltar un poco más, estoy hablando de películas como Gravity o como El Hobbit, pero creo que el simple hecho de llegar a estas instancias ya es por supuesto un gran reconocimiento. Podría haber dos mexicanos al hilo ganadores en la categoría de mejor dirección. Alfonso Cuarón el año pasado, este año González Iñárritu, pero eso no lo vamos a saber sino hasta este domingo cuando se celebre la entrega 87 del Oscar, te lo repito, 5.30 de la tarde alfombra roja a través de TNT y después nos metemos aquí al Teatro Dolby con toda la ceremonia. Hasta acá mi reporte querida Yuriria, te mando un abrazo y estamos aquí a sus órdenes reportando desde Hollywood. Otro para ti mi querido Rafa Sarmiento, por supuesto, pues qué maravilla y qué suerte poder estar allá en Los Ángeles. Bueno, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.